Música Se han dado a conocer los resultados de la última autopsia a Devani Escobar. La muerte de la estudiante de 18 años sigue generando preguntas. Su tercera y última autopsia revela que Devani murió a causa de asfixia por sofocación en variedad de absorción de sus oficios respiratorios. Felipe Edmundo Takashi Medina, director general de Servicios Periciales del Tribunal Superior de la Justicia de la Ciudad de México, dijo en una conferencia de prensa que cuando el cadáver de Devani fue encontrado no había pasado más de cinco días de su muerte, reporta Univision. En la autopsia final no se encontró evidencia de violencia sexual, además se destacó que la causa de su muerte fuera por ahogamiento o asfixia por sumersión. Seguimos en la lucha de saber qué fue lo que le pasó a Devani, dijo Mario Escobar, padre de la víctima, quien fue con su esposa a la conferencia de prensa. Seguimos mi esposa y yo, y queremos tener esa certeza y confianza. Queremos seguir en este camino, vamos avanzando, añadió el padre. Las dos autopsias anteriores de la joven tuvieron resultados diferentes. Las autoridades mexicanas ordenaron a principios de julio la exhumación del cuerpo de Devani. En abril, la joven mexicana fue encontrada muerta en una cisterna de un motel en Nuevo León, tras desaparecer una noche que salió con sus amigas. La estudiante de leyes fue encontrada muerta el 21 de abril tras días desaparecida. Su necropsia oficial, ordenada por la fiscalía, reveló que Devani murió de un golpe en la cabeza. La familia mandó a hacer otra autopsia, que reveló que la joven fue violada y asesinada. Según esa investigación forense, Devani Escobar tenía lecciones en la cabeza porque fue golpeada por otra persona. ¿Qué necesidad de haber llegado a este punto cuando se pudieron haber hecho bien las cosas desde el principio? Lo que queremos es creer nuevamente en la fiscalía, en las autoridades, que se encuentre la verdad, dijo el padre de Devani. ¡Suscríbete! Gracias.